Estamos de regreso y doy la bienvenida a la tesora en finanzas, Marisol Ken. Marisol, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Humberto, qué gusto estar con ustedes. Oye, cada vez que veo la introducción de tu sección y veo las monedas de 10 pesos, me acuerdo de la alcancía que tengo que llenar todavía. Bueno, te quedan ahí unos cuantos meses, Humberto. Recuerden que el compromiso es que Humberto nos tiene que traer aquí su botella, a ver cuánto ahorró, ¿no? Lo voy a poner acá a ver si coopera alguien. Así es, que ayude el equipo. Oye, Marisol, hoy vamos a platicar, cuidado con el vishing. El vishing, así es. ¿Qué es esto, Marisol? El vishing, fíjate que ya sabemos que hay muchas modalidades de fraude, hemos escuchado que sí, del vishing, del phishing, del smishing, etc. Pero hoy vamos a platicar específicamente del vishing, que el vishing viene de la combinación de voice y phishing, que es, te voy a robar tu información, así viene como de fish, de pescar, ¿no? Te voy a atrapar, te voy a robar tu información, pero a través de la voz. Una llamada telefónica. De una llamada telefónica, así es. ¿Por qué está sonando tanto el vishing ahora? Porque justo lo comentábamos, ¿no? Está el caso de una comediante, de Sofía Niño de Rivera, que ha mencionado, que ha comentado que le robaron el dinero a través de vishing. ¿Solamente le marcaron y le sacaron información o cómo? Sí, son de este tipo de estafas que ya hemos escuchado varias veces, en las cuales recibes una llamada. Y es una llamada que todo parece indicar que es del banco, ¿no? Que te llaman y dices, oye, se saben las líneas de la gente que trabaja en los bancos. Entonces, lo escuchas y suena muy, muy parecido. Y además, a veces mezclan el vishing con el spoofing, que es que también no solo eso, sino le roban al banco también, o ellos manipulan de tal forma que cuando te llaman y tú ves en tu celular, dices, oye, me están llamando de mi institución financiera porque me sale el nombre de la institución financiera, ¿no? Pero la idea es de que cuando te llaman, siempre te van a poner una situación de urgencia, ¿no? Te están robando, te clonaron la tarjeta, están haciendo compras, te van a poner en una situación en la cual te piden reaccionar de forma rápida y hacer algo, ¿no? Entonces, ya sabemos y ya hemos comentado de este tipo de fraudes que es muy común en los que la gente cae y dice, bueno, contesto y me están diciendo que están robándome. Claro que tengo que hacer algo, ¿no? En la desesperación terminan haciendo algo, pero lo que están haciendo en realidad es dándole herramientas al estafador para que les robe dinero de las cuentas bancarias. Oye, comentamos el caso de esta comediante. ¿Qué pasó allá? ¿Le sacaban información? ¿Le pidieron claves? ¿Le pidieron algo por el estilo? Fíjate que ahí ha evolucionado, ¿no? Hemos visto como diferentes modalidades de vishing y se ha comentado también mucho que la gente nunca debe dar por teléfono cosas como claves, ¿no? Te dicen, nunca des tu clave, nunca des la información que está al reverso de tu tarjeta y cosas así. Y también la gente ya sabe que tiene que cuidar ese tipo de información, pero en este caso, en el caso de esta comediante, ahí sí llamó la atención porque ella se sintió confiada porque nunca le pidieron información, nunca le dijeron dame la contraseña. Lo que le dijeron es que estaba siendo víctima de compras que a lo mejor ella no realizó y entonces le pidieron desactivar su banca, que diera de baja su app de banco y le pidieron ir al cajero y hacer unos movimientos con los cuales ella desactivó la biometría y pudieron acceder a su banca y le robaron incluso, no solamente lo que tenía en su cuenta corriente, sino lo que tenía en inversión, les dio tiempo de bajarlo y de vaciar sus cuentas. Yo creo que esto es muy preocupante porque a veces creemos es, pero no di mis datos, ¿no? Claro. Pero cuando uno hace este tipo de acciones como que, oye, eliminaste tu app, recuerden que muchas instituciones financieras por seguridad, de hecho te dicen, solo puedes tener tu app de banco en un celular, ¿no? Si cambias de celular, en algunas instituciones te dicen, tienes que venir aquí y tienen que dar de baja el otro celular y dar de alta el nuevo celular. Esos son protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, si uno elimina su app, pues otra persona, si tuviera la información o si tuviera las formas, podría darla de alta en otro lugar, ¿no? O si no la has dado de alta y no tienen la aplicación. O si no la has dado de alta, que también lo hemos comentado. Hay gente que dice, no, es que yo no quiero tener banca electrónica, etcétera, pero también te estás exponiendo porque si tú no lo abres... Alguien más lo puede dar de alta. Alguien más lo puede dar de alta. Alguien más lo puede abrir, ¿no? Eso suena muy peligroso. Luego, ¿sabes qué? Ahorita se me viene a la mente porque luego hay gente que le gusta andar vacilando con los estafadores y se queda un buen rato en el teléfono tratando de vacilar con ellos de que sí, le voy a decir que sí o lo voy a engañar. Y ahí se quedan un buen rato ahí en el juego. Nunca sabes qué está pasando. Si en ese momento te están vaciando la cuenta, si ya les diste alguna información, yo creo que lo mejor es ya colgar. Es colgar y no hay que confiarse. Digo, cuando una institución financiera nos llame, y claro que nos asustamos, Humberto. Claro que dices, oye, es que me dicen que me están vaciando las cuentas, me dicen que están haciendo una compra. Cuelga, espera, y hay que llamar mejor de forma directa a la institución financiera o hay que entrar a la banca y revisar. Estoy viendo que está todo mi dinero ahí. A ver, hay que mantener la calma. Porque efectivamente, cuando llamas, estas personas son profesionales. Saben muy bien cuál es todo, todas las líneas que te tienen que decir para convencerte y ahora ya ni siquiera te piden contraseñas. Entonces la gente dice, no, es que no di mi contraseña. No, no estoy en riesgo. Como que no dimensionamos el riesgo, pero el riesgo está desde el momento en que tomas la llamada. Entonces ahí lo mejor es no tomar la llamada y si nosotros tenemos alguna duda, alguna notificación, ya lo hemos comentado, nunca seguir vínculos y nosotros marcar. Igual esos vínculos que nos mandan ahí para estar abriendo, a ver qué, creo que es malísimo, ¿no? Malísimo porque ahí cuando te lo mandan a través de mensaje de texto es cuando lo llaman smishing, ¿no? Que te dicen a través de SMS, obtuvieron tu información. Ese es el smishing, que también es muy peligroso. ¿Sabes qué? De pronto sí me ha pasado que estoy checando algo de la tarjeta y me piden, le voy a mandar un número para confirmar que es usted. Pásenme ese número. Ah, esos sí son protocolos de la institución financiera, sí, pero ahí hay que tener en cuenta que el que llamó a la institución financiera fuiste tú. Exactamente. Así es. Ahora, si es alguien que me marcó, ni pensar que me va, que me esté pidiendo una clave, un mensaje, un número o algo. Así es. Lo primero es desconfiar del origen, porque realmente no podemos saber si los que nos están llamando son realmente personal de una institución financiera. Bueno, buena observación. Ok, ¿me han hecho las recomendaciones para no caer en esto? Lo más importante, pues lo hemos comentado tristemente, es desconfiar, no responder llamadas de instituciones que no conocemos, incluso si nos sale ahí. Esta institución es tal, ¿no? Te sale el nombre. Porque sí sale. Sí sale. Sí sale. Porque también tienen técnicas para hacer que aparezca el nombre de la institución. De la institución financiera. Entonces, ahí lo que hay que hacer es colgamos y no desesperarnos, colgamos y hacemos nosotros nuestras llamadas para evitar ser estafados. Cada vez se está evolucionando más todo esto de las estafas, y es bien preocupante. Yo creo que cada vez también hay que nosotros poner medidas de seguridad y protocolos para cuidarnos de estas cosas. Sí, por eso detalles como cuando te dicen activa tus datos biométricos, activa la localización. Hay gente que dice, es que no quiero activar la localización y el banco me exige. Claro, porque de alguna forma quieren saber dónde estás, porque en caso de un fraude ellos pueden detectar, oye, yo sé que la persona está aquí y están haciendo compras desde otro lugar, ¿no? Entonces, ya las instituciones financieras han avanzado mucho en temas de tecnología, en temas de seguridad. Pero también los estafadores avanzan, ¿no? Avanzan muy rápido y siempre van a encontrar estos caminos para estafar a la gente. Hay que ir por la vida desconfiando y protegiéndonos. Así es. Mucho cuidado. Manizual, como siempre, gracias. Un gusto y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Vamos nosotros con Greta, el que ya está lista con más. Adelante.